Oración irresistible al Sagrado Corazón de Jesús Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús mío que dijiste, en verdad os digo, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, tocad y se los abrirá. He aquí que yo toco, busco y pido la gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en mi voz confío. Oh Jesús mío que dijiste, en verdad os digo, cualquier cosa que pidáis a mi Padre en mi nombre, Él los concederá. He aquí que a vuestro Padre y en vuestro nombre, os pido la gracia mencionada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, quena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús mío que dijiste, en verdad os digo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. He aquí, que apoyado en la infabilidad de vuestras tantas palabras, os pido la gracia mencionada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oremos. Oh sagrado corazón de Jesús, a quien una única cosa es imposible, eso es, la de no tener compasión de los infelices, tener piedad de nosotros, miserables pecadores, y concédenos las gracias que os pedimos por intermedio del corazón inmaculado de vuestra y nuestra tierna Madre. San José, amigo del sagrado corazón de Jesús, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.